Worldwide, Latino, French Montana, J. Ralph, Leko Y yo no sé de enamorarme, pero nena tú me echizaste Me viste, me envenenaste, era tu placa hasta la botella apagaste Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu amor Lo siento cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party La atracción de todo el party, ahora imposible es olvidarte O olvidarme de ti, después de cómo te enteraste Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar Feelin' like I'm fresh out poofy, if they want the drama, got the ooze Ship the whole crew to the cruise, doin' shit you don't even see and move Ride with me, ride with me boss, I got a hard head but her ass off She want the last name with the ring on it, cause I pulled out a million cash, told I prank on it Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu amor Just pop bubbly in the cruise It's not good enough for me, since I've been with you I'm gonna sit on this chair when I'm fucked up, I should know how to wiggle I'm gonna catch the rhythm, why she push up against me, why she tips me I had enough combo, for twenty-four I pinched you from across the road, pretty little body dancing like a bokeh Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor Lo siento cuando bailamos pa' mí, seduciéndome con tu party La atracción de todo el party, ahora imposible es olvidarte O olvidarme de ti, después de cómo te enteraste Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar You ain't enough for me, too much for you, alone Baby, go and grab some babies, bring them home You know the jet's on me, I'ma curb my best for you, you know So pick up that dress for me, I'll leave the rest down Too much combo, twenty-four hours, when you stand next to me, twenty-four covers She left my man at home, she don't love him no more I want your mind or your body, don't mind nobody So you don't ever hurt nobody, baby, gonna work your body, work your body Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor Oh, oh, olvidarme de ti, después de cómo te enteraste Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar tu olor